Buenas noches. Comparezco de nuevo para cumplir con mi deber de informar sobre la marcha del combate contra la pandemia del coronavirus cuando se cumple una semana desde el anuncio de la declaración del estado de alarma. Estos siete días hemos visto cómo todos los países del mundo, uno tras otro, sufrían el embate de esta pandemia. Hemos visto cómo se cumplían los peores pronósticos y todos se aproximaban a escenarios de auténtica calamidad. Hemos visto cómo todos los gobiernos, sin excepción alguna, han ido adoptando medidas extremas para proteger la salud de los ciudadanos y salvaguardar también sus economías. Nuestro país también está soportando la emergencia sanitaria más grave del último siglo, una catástrofe para la que la humanidad no estaba preparada, pese a los avisos de las pandemias sufridas en las últimas décadas como el ébola o como el SARS. Han transcurrido solo siete días, pero estos siete días nos han cambiado. Han cambiado nuestra forma de valorar lo importante, la vida, la salud, los afectos, desdeñar lo accesorio. Observamos cada vida cercana como una vida amenazada y eso nos recuerda toda la dimensión de su importancia. Por eso quiero trasladar mi profundo pesar a las familias que han perdido a sus seres queridos en estos días y que han sufrido además esta amputación sin el consuelo del último contacto y de la última despedida. También quiero trasladar a quienes padecen el contagio y a sus familias el ánimo del conjunto de la ciudadanía española. Estos siete días han cambiado también nuestra forma de considerar los bienes públicos. A los profesionales de la salud, desde luego, a quien manifiesto nuestra profunda gratitud. Pero también las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad del Estado, que ahora percibimos como un escudo insistituible y no como un gasto superfluo. Estos siete días han cambiado nuestra forma de ver a los vecinos, a quienes descubrimos como seres próximos que comparten temores, anhelos, desde sus balcones a las ocho de la tarde cuando salen aplaudir a los servidores públicos y no como desconocidos a quienes apenas saludamos. Estos siete días han cambiado nuestra mirada a quien nos atiende en la tienda, a quienes desde lugares remotos producen los bienes que consumimos, a quienes sostienen las comunicaciones que nos mantienen conectados, a quienes trasladan la energía que alumbra nuestros hogares. Y estos siete días han cambiado también nuestra forma de contemplar al enemigo, al que ahora sabemos mucho más dañino. Estamos luchando contra un enemigo al que vamos a vencer y al que estamos conociendo progresivamente. Y en la medida en la que conocemos mejor al virus, cambiamos nuestra forma de combatirlo para ser más eficaces. Como es sabido, el COVID-19 es una infección que se propaga con una facilidad y una velocidad sin precedentes, según reconoce la Organización Mundial de la Salud. España ha venido siguiendo las recomendaciones de los expertos sanitarios internacionales, de la propia Organización Mundial de la Salud, también del extraordinario cuerpo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, a las cuales siempre agradeceremos su profesionalidad y su dedicación y su compromiso. Y por supuesto también a quienes nos localizamos y nos referimos, que son los organismos europeos. Hemos venido aplicando la estrategia definida por la Organización Mundial de la Salud para combatir el virus y que consiste en tratar de contenerlo y frenar su propagación para un objetivo muy simple, complicado, pero que tenemos que lograr, que es conseguir tiempo. El tiempo necesario para mejorar la preparación y la resistencia de nuestros sistemas de salud y el tiempo necesario para que la ciencia encuentre tratamientos eficaces y desarrolle vacunas que eliminen el virus. Esta estrategia marcada por la Organización Mundial de la Salud ha sido desplegada en España de acuerdo con el dictado de los expertos y se ha plasmado en varias etapas. En todo momento se ha procurado aplicar medidas que resultaran efectivas desde el punto de vista sanitario y que tuvieran las menores consecuencias posibles sobre nuestra vida social y nuestra actividad económica y empresarial. Ese equilibrio entre eficacia sanitaria y las medidas de distanciamiento social de un lado y de otro, la preservación de la actividad económica y la protección de los derechos individuales por los cuales tanto ha luchado nuestro país ha marcado, créanme, la adopción de las medidas que se han tomado escalonadamente por parte del Gobierno de España. La primera etapa de contención incluyó medidas esencialmente preventivas de seguimiento de los contagios y de recomendaciones de higiene. Vino seguida de una etapa de contención reforzada que comportó la interrupción de ciertas actividades sociales como la enseñanza de nuestros hijos e hijas y la limitación de concentraciones humanas. Como saben, hace siete días el ritmo de expansión de la infección en nuestro país hizo necesario pasar a una fase de mitigación en concordancia con lo que nos decían las principales instituciones europeas en el conjunto del continente, para lo que fue imprescindible decretar el estado de alarma con esta envergadura por primera vez en la historia de nuestra democracia y que entró, como saben, en vigor hace una semana. Recalco que esta estrategia tiene una finalidad central que es frenar una propagación tan rápida del virus que comprometa la asistencia sanitaria y hospitalaria de los enfermos que requieran internamiento o cuidados intensivos. Necesitamos ganar tiempo para preparar nuestro sistema sanitario mejor y para lograr resultados científicos. El virus COVID-19 tiene varias particularidades. Como decía antes, vamos conociendo mejor a nuestro enemigo. La primera es que su propagación es más alta que una gripe normal. La segunda es que su letalidad es también mayor que una gripe común. En lo que sí coincide el COVID-19 con la gripe es en afectar de forma muy grave a las personas más mayores y a los enfermos que tienen patologías crónicas previas. Por eso nunca me cansaré de repetir que son estos colectivos los que tienen que cuidarse más, los que tienen que protegerse más y los familiares lo que tenemos que hacer es protegerlos aún más si cabe. Por supuesto, la estrategia que está siguiendo nuestro país y la mayoría de países europeos no es la única posible. Ha habido otras naciones muy importantes en el mundo que anunciaron en un primer momento que no frenarían la expansión del virus para así inmunizar a la integridad de la población, aunque ello tuviese un altísimo coste en vidas humanas. Pero como saben, la mayoría de los países que iniciaron ese camino se han visto obligados a abandonarlo tras reconocer que resultaba insostenible por el elevado coste en vidas que comportaba esta estrategia. El cambio en el comportamiento de esos países simplemente es la expresión de la misma regla general que me gustaría subrayar y recordaros y es que las líneas de actuación deben cambiarse cuando no son eficaces. Nuestro país, España, viene, como he dicho antes, siguiendo la estrategia que avala la Organización Mundial de la Salud y sobre la que existe un consenso general por parte de la comunidad científica. Y dentro de esa estrategia hemos adoptado las medidas, créanme, más drásticas y más estrictas en Europa y en el mundo tras la declaración del estado de alarma. Y también algunas medidas adicionales que hemos anunciado en estos últimos siete días y que somos muy conscientes del impacto social que tiene sobre los derechos y libertades del conjunto de ciudadanos en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual? ¿Conocen los datos? Regularmente se los están trasladando el comité científico, el comité técnico, a los cuales quiero agradecer, sin duda alguna, su ejemplar comportamiento y dedicación. La situación actual es que España desgraciadamente se encuentra entre los países más afectados de Europa y también del mundo. En estos momentos están registrados cerca de 25.000 casos y han fallecido desgraciadamente 1.326 compatriotas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Tenemos además 1.612 compatriotas en UCI y hemos alcanzado, esta es la gran esperanza, 2.640 recuperados. Lamentablemente los casos diagnosticados y fallecidos van a aumentar en los próximos días. Lo he dicho en otras comparecencias, estamos en un momento muy crítico y van a llegar días muy duros para los cuales nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico emocional. Tenemos que llegar al final de la próxima semana muy fuertes, muy fuertes. El riesgo está en todas partes. De ahí el confinamiento general que ha dictado y decretado el Gobierno de España. Pero el daño se concentra de modo especial en determinados lugares. Es en esos lugares en los que debemos hacer un mayor esfuerzo. En estos momentos hemos logrado que el impacto de la infección no sea uniforme en todo el territorio español, tanto en lo que se refiere al número de personas infectadas como el de los enfermos ingresados en las UCI y también al de fallecidos, los territorios que acusan más gravemente los efectos de la pandemia son desgraciadamente sobre todo la Comunidad de Madrid y en menor grado Cataluña y el País Vasco. En cuanto a la evolución de la pandemia se percibe que es en la Comunidad de Madrid donde la enfermedad se ha propagado a mayor velocidad y es ahí también donde mayores tensiones existen para atender la avalancha que están soportando los profesionales sanitarios, los hospitales, en general el sistema sanitario. Además del impacto que ha tenido la pandemia sobre la salud y la vida de las personas también ha trastocado toda la vida social y económica de nuestro país. Pero el impacto de la pandemia no se limita al ámbito sanitario. La reacción social ante la emergencia sanitaria y los medios y los instrumentos para prevenir el contagio han provocado, desgraciadamente lo estáis sufriendo en vuestras casas, un golpe económico laboral y financiero sin precedentes. Por esa razón se adoptaron en el pasado Consejo de Ministros distintas medidas económicas escalonadas que son conocidas. Esas medidas se dirigen a dotar de recursos a las administraciones sanitarias. Esta es la primera línea en la que tenemos que dotar de recursos a quienes están combatiendo el virus en primera línea. A proporcionar una red social y económica que proteja de modo especial a los colectivos que son más vulnerables, especialmente para garantizar servicios tan esenciales como los suministros de agua, energía, comunicaciones, para garantizar la vivienda, para garantizar un mínimo de ingresos que, insisto, en esta crisis temporal que como consecuencia del COVID-19 tiene, las medidas que estamos tomando como consecuencia del decreto de alarma se están sufriendo en muchos hogares. También medidas, como he recordado en alguna otra comparecencia, para proteger a los empleos de los trabajadores y trabajadoras, de los autónomos, la economía social y salvaguardar, en la medida de nuestras posibilidades, la continuidad de las empresas con una movilización de recursos que no tiene precedentes en nuestra historia democrática. En definitiva, estamos tratando de anticiparnos a los nuevos problemas y, en todo caso, estamos atentos a los nuevos problemas que van apareciendo cada día y respondemos a esos problemas con contundencia y con la mayor celeridad posible. Vuelvo a decir que haremos todo lo que haga falta cuando haga falta y donde haga falta. Cada día, a lo largo de todas las horas del día y de la noche, quiero garantizarles que estamos en contacto con las autoridades delegadas, que seguimos muy de cerca todas y cada una de las decisiones y trabajos y que evaluamos cada operación y cada instrucción que se implementa y recibimos información de todas las administraciones e instituciones del Estado. De igual modo, nos aseguramos de que todos los españoles tengan acceso a toda la información y comprobamos que también de forma transparente y ordenada se ofrece a todas horas información oficial y veraz al conjunto de la ciudadanía. Todo esto me permite asegurarles con orgullo que debemos sentirnos muy orgullosos de los servicios públicos, de los servidores públicos, de todos y cada uno de ellos y ellas, orgullosos de todos y cada uno de los funcionarios, funcionarias, del personal público, de cada uno de los departamentos y unidades que como incansables y comprometidos profesionales sirven al Estado, sirven en consecuencia al conjunto de la ciudadanía española. Nuestra sociedad en su inmensa mayoría y esto me gustaría subrayarlo porque se ha dicho por parte también de las cuatro autoridades, del ministro del Interior, del ministro de Sanidad, del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y también de la ministra de Defensa, está reaccionando con una impresionante responsabilidad, disciplina y moral de victoria. En la semana transcurrida, desde la declaración del estado de alarma, son perceptibles los efectos sobre los hábitos sociales y en particular se han traducido en unos cambios extraordinarios por parte de la población que ha seguido, y quiero subrayarlo de nuevo ejemplarmente las normas de confinamiento que se dictaron. Y quiero expresarlo en cifras. Por ejemplo, en reducción de desplazamientos ha descendido de forma significativa el consumo de hidrocarburos como consecuencia de la reducción drástica de desplazamientos. El combustible con mayor caída ha sido el queroseno, para que ustedes lo conozcan bien, es el que es utilizado por los aviones y que ha bajado alrededor de un 80%. Los desplazamientos han descendido en consonancia con lo solicitado a la población. En cercanías urbanas el tráfico equivale a una séptima parte de los días ordinarios. En el transporte de viajeros por carreteras la ocupación es 11 veces menor que en periodos ordinarios. Y en transporte ferroviario de larga y media distancia la ocupación es 50 veces menos que en periodos ordinarios. Por tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos constancia, y ahí están los datos, de cómo la respuesta de la ciudadanía está siendo modélica. Modélica para evitar desplazamientos que no son necesarios, en línea con lo recogido en el Real Decreto del Estado de Alarma. La instrucción dictada con carácter general de permanecer en casa ha sido seguida por una abrumadora mayoría de los españoles y españolas. Ello ha traducido, o se ha traducido, mejor dicho, en una caída acusada del consumo energético, muy pronunciada, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona, en grandes urbes. Esa caída refleja sobre todo la gran caída en el consumo de los servicios como consecuencia del frenazo de la actividad económica, puesto que, por ejemplo, sí ha crecido y mucho, lógicamente, el consumo en los hogares. Para que se haga una idea, el uso de internet ha tenido un aumento exponencial, lo que refleja tanto la expansión de todas las formas de teletrabajo, como el recurso a todas las ofertas de entretenimiento a distancia que están siendo utilizadas por los españoles en sus hogares. Incrementos que han llegado al 80% del tráfico. Fíjese, España fue el pasado lunes el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania, con más tráfico de datos en internet en cifras absolutas. El quinto a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos, con un 17% del tráfico mundial, India con un 14%, el Reino Unido con un 8% y Alemania con un 6%. Así que permítanme que en este punto exprese, en medio de los momentos de incertidumbre que vivimos, la satisfacción por el más que correcto funcionamiento de nuestros servicios esenciales. Pese a que España ha sido en estos días el quinto país del mundo en tráfico de datos por internet, con un 4% del total mundial, nuestras redes han dado una respuesta más que satisfactoria. Tengan en cuenta que España dispone de más kilómetros de fibra óptica que la suma del Reino Unido de Francia, de Alemania y de Italia juntos. Y otro tanto puede decirse sobre nuestros suministros energéticos, que se han mantenido con un nivel de eficiencia, yo diría, sobresaliente. Se ha seguido la instrucción de mantener abiertas al público únicamente los establecimientos autorizados y estos han prestado su servicio con eficiencia y con todas las precauciones de sanidad y de higiene. Y en algunos días el aumento del consumo de productos para que se hagan una idea de alimentación alcanzó picos del 180% respecto a otros días comparables, del 180%. Y pese a ello, el suministro se ha mantenido en líneas generales sin roturas de stock. El canal online ha crecido más de un 11% en este periodo y la compra media por esta vía ha aumentado también un 17%, lo que expresa la retención de desplazamientos y evita la afluencia de público a los establecimientos, tal y como hemos pedido desde las autoridades al conjunto de la ciudadanía española. Las tiendas de alimentación han adoptado medidas radicales para evitar infecciones, como por ejemplo la limitación de afluencia que ustedes habrán visto en sus barrios, la distancia entre personas, la reordenación de horarios, la limitación de aforos, la limitación también de una persona por unidad familiar y distancia de un metro entre personas, así como la intensificación de la protección sanitaria de los trabajadores y trabajadoras. Cada nivel de la sociedad, desde las administraciones públicas hasta los empresarios y empresarias, los trabajadores y trabajadoras y en general el conjunto de la ciudadanía, está demostrando capacidad e iniciativa para avanzar en la dirección que nos marcan las autoridades sanitarias. Estamos asistiendo a una respuesta social muy positiva, muy esperanzadora y a mí me parece que si algo podemos extraer de esta desgracia que es el COVID-19 es que esta crisis está sacando lo mejor de nosotros mismos. Sobre las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las fuerzas armadas a las cuales quiero de nuevo rendir el merecido tributo que tienen, para empezar hay que hacer notar que la reducción de la vida social ha carregado un descenso del número de delitos de más de un 50%. Esto me parece significativo porque refleja el alto grado de disciplina social alcanzado. La Policía Nacional y la Guardia Civil reportan miles de patrullas, como ahora han visto ustedes en sus calles y en las carreteras, decenas de miles de controles en vías de comunicación, miles de registros de vehículos, como han visto ustedes en los telediarios y a través de los medios de comunicación, a los cuales quiero agradecer de nuevo la ingente labor que están haciendo y me consta que también con recursos humanos menguados como consecuencia también de la infección del coronavirus a muchos profesionales de los medios de comunicación. Y junto a ellos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también las fuerzas armadas, yo quiero también rendir un tributo a las policías autonómicas, a las policías locales, que en muchas ocasiones nos olvidamos de ellos, pero que son fundamentales también para garantizar la convivencia y el orden público en estos momentos tan críticos. Y todos ellos están realizando una labor informativa y de control encomiable. En concreto, hasta ayer se habían practicado algo más de 31.000 denuncias y se habían impuesto algo más de 334 sanciones por infracciones relacionadas con el estado de alarma. La coordinación en los niveles operativos es absoluta y diría que esa compenetración se plasma hasta incluso en el campo emocional, como hemos visto durante estas últimas horas. Lo hemos visto en el homenaje rendido en el cuartel de Sansomendi por patrullas de la Archancha al guardia civil de 38 años, Francisco Javier, segundo fallecido del cuerpo a consecuencia de una infección por coronavirus. Estas imágenes, si nos trasladan algo, es la emoción y la unidad que también nos han dejado estos siete días en todos y cada uno de los frentes. Por su parte, las Fuerzas Armadas están teniendo un papel relevante en 55 ciudades, con un total de 2.640 efectivos, apoyando diferentes servicios sociales, la instalación de infraestructuras temporales, como estamos viendo a través de los medios de comunicación, y realizando tareas de reconocimiento de necesidades, de distribución de alimentos y también de desinfección de estaciones, de aeropuertos, de juzgados, de hospitales, de residencias de mayores. Y a estas funciones se añaden los cometidos de apoyo sanitario asumidos y, en particular, la instalación, como se ha dado a conocer ante los medios de comunicación, de un hospital de emergencia en IFEMA, en la Comunidad de Madrid, con 5.500 camas. Y también les anuncio que las Fuerzas Armadas van a realizar a partir de mañana tareas de desinfección en distintas residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. En varias comparecencias anteriores he insistido en que el Gobierno de España movilizaría todos los recursos del Estado en esta emergencia. Lo estamos haciendo. Pero también que esta era una batalla que solo podría vencerse con el concurso de toda la comunidad, de todo el país, de todos y cada uno de nosotros y nosotras. La respuesta ciudadana ha sido conmovedora. Desde las ofertas de apoyo a los mayores, desde las iniciativas de enseñanza a distancia, desde las sugerencias de actividades para niños, para niñas, el apoyo psicológico tan importante en estos momentos, todo ello de una manera absolutamente desinteresada. La oferta cultural puesta a disposición por nuestras industrias y profesionales incluye tanto a los medios de comunicación que abren sus contenidos, como también a las editoriales y a las plataformas audiovisuales a las cuales quiero reconocer su generosidad. Y nuestros creadores de cine se han movilizado para proporcionar compañía, entretenimiento, también la respuesta empresarial ha sido generosa y muy amplia. Alimentación, telecomunicaciones, textil, energía... Todos los sectores se han volcado en apoyos para ayudar a sobrellevar la situación a los más pequeños, a los mayores, para reorientar su producción hacia los equipos de protección sanitaria o de respaldo a los profesionales de la salud. Sí me gustaría hablar de la indisciplina y también de la confusión social. Fíjense, el número de infracciones detectadas que ya he mencionado es muy bajo en relación con la población general. En términos generales, creemos que refleja en líneas generales la respuesta de una sociedad solidaria y responsable. Pero hay otro tipo de indisciplina a la que me gustaría referirme. En medio de esta incertidumbre que viven los ciudadanos, es comprensible que cualquier persona siente incertidumbre y temor. Eso es lógico, es natural. No tenemos que sentirnos ni culpables ni tampoco inseguros por tener ese sentimiento de temor y de incertidumbre. Es normal. Pero existen dos formas de canalizar esa emoción. Una es el temor de quien se comporta con prudencia, que satisface la necesidad de información y acalla la incertidumbre recurriendo a los medios fiables, contrastados y que guarda todas las precauciones para que todas las recomendaciones que llegan para evitar el contagio y tratarlo sea con las normas establecidas. Es decir, los canales de comunicación son fiables para poder vencer entre todos e individualmente al virus. Pero hay otro tipo de temor patológico que busca soluciones individuales imposibles, que rompe las normas de confinamiento, que consume bulos, noticias engañosas que por lo general provocan alarma y pánico, que acapara bienes o productos frenéticamente. Ese tipo de conducta es la que todos debemos combatir, la que todos debemos aislar, la que todos debemos evitar, porque se propaga la misma velocidad que el virus y es también dañino en nuestra batalla colectiva contra la pandemia. Hay quienes extienden bulos, falsedades, es verdad, pero hay muchas más personas que están haciendo con las mismas mentiras lo mismo que con el virus. Están rompiendo la cadena de transmisión. Así que me gustaría agradeceros, agradecerles este civismo. No difundir noticias no contrastadas también es una manera de combatir el virus. Y me gustaría que sobre todo los más jóvenes, los que están más duchos en los whatsapps y en las redes sociales, contrasten la información que luego trasladan al conjunto de sus amigos. Porque evidentemente, si no cerramos esta cadena, estaremos generando una alarma y una desinformación que nos hace más débiles para luchar contra el virus. Sobre las medidas sanitarias excepcionales y el apoyo al personal sanitario, que es algo fundamental y que está en todos los medios de comunicación y lo sentimos como propio desde el Gobierno de España. En contratación de personal suplementario, además de los más de 350.000 profesionales sanitarios, el Gobierno ha puesto a disposición de todas las comunidades autónomas a 52.393 profesionales sanitarios. Entre ellos, 7.633 médicos residentes, 11.000 profesionales médicos y de enfermería, 14.000 médicos y enfermeros jubilados, así como estudiantes de último curso de medicina y de enfermería. En adquisición de equipos, que sé que esta es una de las urgencias que tenemos, no solamente en España, sino en el conjunto del planeta, estamos ante la mayor movilización de recursos sanitarios de nuestra historia. Tenemos que ser conscientes de ello y vamos a seguir ampliándolos. Los ciudadanos de todas y cada una de las comunidades autónomas pueden sentirse protegidos. A través de la unidad de acción de todas las instituciones, ganaremos unidos al virus. Y en este sentido, el Gobierno de España, junto a las autonomías, han estado adquiriendo en estos últimos meses, estos últimos dos meses, en el mercado mundial, estos materiales. Y la mayoría sigue haciéndolo. Todas las comunidades autónomas, puesto que no hay ningún obstáculo que se lo impida desde el inicio de la pandemia y, sin duda alguna, desde el decreto del estado de alarma. Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Tenemos ya comprometidas 640.000 unidades y vamos a llegar muy pronto al millón. Y en las próximas horas vamos a empezar a distribuir también la entrega de 500.000 mascarillas de protección quirúrgicas para profesionales y 800.000 para pacientes en el conjunto de comunidades autónomas. En total, un millón 300.000 mascarillas. Durante el fin de semana vamos a seguir incrementando de manera permanente el volumen de entregas. Y a este material se suma el que el Ministerio de Sanidad ya ha puesto a disposición de las comunidades autónomas más de un millón y medio de este producto sanitario procedente de compras y de distintas donaciones que se ha distribuido y garantizado en base a los principios de equidad y de igualdad efectiva del Sistema Nacional de Salud. Los procedimientos logísticos se han agilizado al máximo. Hemos ordenado que semanalmente y de manera estable dispongamos de todo el material necesario. Y por otra parte, el Ministerio de Sanidad junto al Ministerio de Industria, y esto es otro de los anuncios que me gustaría hacerle, están organizando la producción nacional para garantizar el suministro de estos materiales necesarios de fabricación española. Estamos trabajando en definitiva contrarreloj para poder garantizar ese suministro de materiales tanto a los enfermos como también a quienes están en primera línea al Sistema Nacional de Salud. Estos días, líderes de países de nuestro entorno, los hemos escuchado en distintos medios de comunicación, han dicho que esta situación es la más grave que ha vivido nuestra sociedad desde la Segunda Guerra Mundial. Y probablemente no les falta razón. En nuestro país, ciertamente, solo los muy mayores que conocieron las penalidades de la guerra civil y de la posguerra guardan en su memoria situaciones colectivas más duras que las presentes. Salvo ellos, el resto de las generaciones que hoy vivimos en España nunca, jamás a lo largo de nuestras vidas habíamos tenido que afrontar colectivamente algo tan duro, tan difícil. Estas circunstancias nos van a poner, nos están poniendo a prueba a todos, como sociedad, pero también a cada uno de nosotros personalmente. Es precisamente la adversidad cuando mostramos de verdad de qué materia estamos hechos. Cuando todo esto pase, que pasará, y va a pasar pronto, y volvamos la vista atrás, sabremos si fuimos generosos y valientes, o si nos dejamos abatir por las dificultades. Si nos limitamos a quejarnos de nuestra mala suerte, o si fuimos de los que ayudaron a ganar la contienda contra el virus. Y hay muchos frentes en esa batalla. Por supuesto está el frente de las administraciones públicas. Son, somos sin duda alguna, los que tenemos más medios y más responsabilidad. Y ahora debemos centrarnos en las soluciones. Es verdad que, como a veces ocurre en la vida de cada uno de nosotros cuando llegan las dificultades, pues solemos ver de repente y con gran claridad carencias que antes no habíamos visto. Está muy bien esa lucidez, pero esa lucidez no debe servir para paralizarnos ni tampoco para flagelarnos. Menos aún para dividirnos y enfrentarnos con reproches ahora cuando tenemos que vencer al virus, que es nuestro enemigo común, cuando tenemos la urgencia de poner a salvo vidas, empleos y empresas. Ya haremos tras la victoria al virus, que insisto, llegará y pronto, esa imprescindible reflexión y los cambios que sean necesarios para proteger mejor al conjunto de la ciudadanía. Pero ahora el deber es mantener la unidad, comenzando por los representantes y responsables públicos. Nadie de mi gobierno va a polemizar con ninguna administración, ni con ningún partido político, con ningún adversario político, porque nuestro único enemigo, el enemigo de verdad, es el enemigo de todos, el virus. No nos dejamos vencer por el miedo. 47 millones de españoles y españolas confían en nosotros para vencerlo. Y si alguien marca distancia respecto al gobierno de España, nosotros nos acercaremos con la mayor disposición. Si alguien elude sus responsabilidades, nosotros nos vamos a esforzar por asumirlas, aunque no nos correspondieran. Y si alguien polemiza, no les quepa duda a los españoles, nosotros conciliaremos. Y ligado al frente de las administraciones, está el más duro en estos momentos, que es el frente sanitario. El problema, como ya sabemos y lo estamos viendo en los medios de comunicación y los nos narran también los profesionales, no es tanto la gravedad de la enfermedad como el volumen de personas que debemos auxiliar. Podemos salvar a muchas personas con los medios adecuados y lo tenemos más difícil si la avalancha colapsa el sistema. Lo sabemos por los informes, pero también por los testimonios de los sanitarios que estamos viendo en los medios de comunicación. La situación que afrontan cada día, cada hora, cada minuto, es absolutamente angustiosa, sobre todo en ciertos lugares. No teníamos duda, todos los españoles conocemos bien la calidad de nuestros profesionales sanitarios, pero ahora tenemos la certeza del material del que están hechos. Están demostrando inteligencia, valentía, fortaleza, solidaridad, compromiso. Siempre dan la talla y ahora esa talla es gigantesca. Todos les estamos agradecidos. Y hay otro frente esencial, porque de la victoria de ese frente depende en buena medida todo lo demás, que es el confinamiento en las casas. Si reducimos los contagios, los hospitales podrán evitar el colapso y curar a una gran cantidad de personas. Y el frente del confinamiento en casa es también muy duro. Yo soy muy consciente de que todo lo que estamos pidiendo a la ciudadanía española es muy duro. Ahora llevamos una semana, vamos a por la segunda semana. También ahí se ve de qué materia estamos hechos. Y ahí hay muchas cosas que podemos hacer individualmente y a las cuales el Estado ninguna administración pública puede llegar, porque nadie puede sustituir la llamada del amigo o de la amiga para aliviar la situación de una persona que vive sola o que está enferma, o para auxiliar a quien precisa consejo y ayuda. Hay muchas formas de cuidarse a uno mismo y también de cuidar a los demás para resistir. Cada contagio que no se produce rompe la cadena de reproducción del virus, una cadena que generalmente acaba en una persona de edad en un hospital. Si evitamos ese contagio, además de proteger la salud de esa persona, liberamos camas de hospital para otra persona que lo precise. Si evitamos contagios, ganamos tiempo para reactivar cuanto antes nuestra economía y para normalizar nuestra vida. Se dice que los seres humanos somos el tiempo que respiramos. Si nos quedamos en casa conseguiremos que muchas personas a las que queremos sigan respirando. Ese es el sentido del confinamiento y todos tenemos algo que hacer para ayudar a mantenerlo. Estos últimos siete días nos han cambiado y las semanas próximas con su dureza nos cambiarán todavía más. Eso es inexorable. De nosotros depende que nos cambien para bien, que salgamos más fuertes, más sabios, más unidos de esta prueba. Yo estoy seguro de que cuando esto pase, que pasará y muy pronto, muchas personas se asombrarán al descubrir de qué materia estaban hechas. Comprobarán hasta qué punto fueron generosos, sacaron fuerzas, coraje, en un grado que nunca imaginaron que tenían. Pero lo cierto es que las tenemos, que la sociedad española tiene esa generosidad, esa valentía, esa energía de sobra para afrontar y ganar la guerra al virus y a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que conlleva la guerra contra ese virus. Lo dije el otro día ante la sede de la soberanía nacional, las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y me gustaría hoy repetirlo de nuevo. Desgraciadamente lo peor está por llegar. Quedan días muy duros. Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. También nuestro temple como sociedad. Tengo la seguridad de que cada uno de nosotros y nosotras vamos a hacer todo lo que sepamos y podamos para salvar todas las vidas posibles y para cortar el tiempo que dure esta situación de excepcionalidad. Y eso, para muchas personas, para la mayoría, se consigue permaneciendo en sus casas para no contagiarse y para no transmitir la enfermedad a las personas con menos capacidad de defenderse de ella. No es el miedo el que nos mantiene encerrados en nuestras casas, es el coraje. Ahora va a llegar la ola. Los españoles tienen que estar unidos en sus casas mientras su país les protege, les cuida y combate esa ola con tesón por todos ellos y por todas ellas. Para vencerla, para doblegarla, para aplanar la curva con moral de victoria. Nos ha tocado vivir algo que ya nadie prácticamente recordaba en nuestra sociedad. Situaciones que creíamos que formaban parte del pasado. Muchos compatriotas ni tan siquiera han podido despedirse de los suyos. Ese sentimiento de dolor lo sentimos, créanme, como propio. Les vamos a recordar siempre. A todos y cada uno de ellos y ellas. Son parte de nuestra comunidad. Y todos los españoles y españolas estamos con ellos y con sus familias. Pero a pesar de la situación de dureza que vivimos, somos una sociedad más fuerte que nunca en nuestra historia. Pensemoslo bien. Estamos mejor organizados, con más recursos, con más capacidad material, con más capacidad también científica y de ayuda para poder sobrellevar esta situación. También somos una sociedad más unida. Somos una comunidad. Y la unión es ahora nuestra mejor arma contra el virus y contra sus consecuencias. En las próximas semanas mantengamos y reforcemos. Eso es lo que les pido la unión. Ayudémonos todos y todas. Que cada cual contribuya en la medida de sus fuerzas, de sus posibilidades. Porque todas esas fuerzas y posibilidades son necesarias para conseguir cuanto antes vencer al virus. Y porque unidos y solo unidos lo venceremos. Gracias.